Si tú te vas No habrá remedio para mi dolor Te conocí, me enamoré Gracias a ti fui tan feliz Si te marcharas no sé lo que haría En esta vida muy solo sin ti Sé que los hombres no deben llorar Menos por culpa de una mujer Que no ha sabido corresponder Así es la vida que puedo hacer Me gustaría rogarte amor Aunque en la vida jamás coge Te quiero tanto, tanto lo sé Sin tu cariño me moriré Si tú te vas ¿Qué haré sin ti? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No habrá consuelo para mi alma herida No habrá remedio para mi dolor Sé que los hombres no deben llorar Menos por culpa de una mujer Que no ha sabido corresponder Así es la vida que puedo hacer Me gustaría rogarte amor Aunque en la vida jamás coge Te quiero tanto, tanto lo sé Sin tu cariño me moriré Si tú te vas ¿Qué haré sin ti? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No habrá consuelo para mi alma herida No habrá remedio para mi dolor No habrá consuelo para mi alma herida 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 Gracias.